Y estamos aquí jugando un pinche juego vergas, porque como quien dice Minecraft ya nos dio para más Y antes de todo tengo que cambiar mi voz, porque sinceramente les tengo que pedir una disculpa Perdón por estar inactivo, es que tengo que decirle los motivos, es que estaba haciendo una película Soy actor, porno, yo grabo, hoy nomás veo Silencio, por favor cállense a la verga Es que hablan mucho Pésame Eh wey, si digan wey, si pueden hablar mucho gusto wey Se quedan callados a la verga, ustedes como que si estuviera grabando solo Hijo de tu puta madre wey, eres un pendejo wey Pinche imbécil No me insulten a cámara Ok, aquí hay una transición, hijo de tu puta madre Ya vieron la intro verdad, pues se las pongo otra vez Tú 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 A ver tu gato de mierda A ver, ¿tú puedes aplastar a gatito? No, ya ponte ahí Aguanta, a ver si tiene Aguanta, déjame ver cuál voy a cambiar Pues yo la chiquita, güey Ándale Mira, un pendejo no está en el lugar Tú pisa, pues Me pongo como tú, que no pisas, cabrón Pisa Pisa Bueno, ya ponte A ver, que se me la guió No, yo quiero una escopeta, güey ¡Toma huevo! No me dejó el guerrero, nada Mira lo que tengo Yo tengo como una pistola de... Y una escopeta y una espada Vacío Vacío Vense, pense, no se vayan Porque abajo hay algo chido Hasta madre de gasta, no me di cuenta Ay, no está Batman, a verga ya Es Batman ¿Qué me estás haciendo, güey? Te estoy quitando la fuerza No mames Te estoy quitando lo azul Pa' que me lo des a mí A ver, eso te hace más rápido Te estoy quitando lo azul Ah, experiencia Pa' que me lo des a mí Oh, shit, fuck ¿Cuál agramos? Eh, tiempo de creer más rápido De las armas No, el arma, el arma Pa' poder traer tres armas a la vez Eso no funciona, no mames Sí Sí, güey Ya lo descubrí con maromas Y vi que sí no funciona Yo no quiero comprar, a mamás A pelear Creo que era una poción No sé dónde estoy Paz, paz Escopeta, escopeta A ver, vacío Vacío de puta ¿Sabes cómo estaba yo ayer, mi mamá? Con el vacío Verga Vengan, hijos de puta Que los voy a golpear Creo que estoy muerto, amigos Tengo frío ¿Me ayudan? Por favor Déjame un arma No puedo Te las doy ahorita El cofre, güey Por el cofre Christian, primero, vente No nos revivas ¡Hola, UCI! ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, me faltan dos pesos, güey! ¿A cuánto cuesta? ¿La espada cuánto cuesta? Catorce Muchas gracias, tengo frío Para, no mames El martillo cuesta catorce Ayúdame, güey Hijo de tu puta Ah, espérate Quiero dos pesos, güey ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? No mames Yo sigo teniendo... ¡Vacío! ¡Que tu puta madre! Te recargo, te recargo un poco Por favor, no ando por de juegos ¡Oh, mira! Acá está un güey ¿Qué? ¡Qué chinga! Ah, es el mini P.E.K.K.A Mándalo a la verga Ricardo, ya, a la verga Siempre te manda Quítate el chile con tu pinche espada, pedorra Ahí sí, como no la tienes tú, puto ¡Uy, el arma que traigo! ¡Chulada, eh! ¡La chulada! Ah, puta, me voy a ir a ese baño ¡Escopeta! Pon esto, puedes bailar ¡Uh, uh! ¡Puta la verga! No, jo, yo, 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 yo Te practicé para esto ¡No! ¡I, i! ¿Qué se metió, puto puto? ¡Mundo número 2! ¿Entonces no es en la configuración? No Ahí decía No, pues no pueden Te mienten ¡Ah, nos llevamos a esta madre! ¿Qué compraste? A la verga, si todas las 3 Esta arma de mierda ¡Ah, es infinita! ¡No mames, güey! ¡Hue la mierda! ¡No mames! ¿Quién putas madres fue? ¡No mames! ¿Qué te estás haciendo, güey? ¡Eso es un pendejo! ¡Yo qué hijo! ¡No te rías, pues, verga! ¡Yo qué hijo! ¡No, serio! ¡Yo qué hijo! ¡Puta madre! ¡Qué serio! ¡No lloren! Tengo frío otra vez, amigos ¡Sí, es impendente! ¡Ergan! ¿Cómo estás? ¡Yo te vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Comer, mi bebé! ¡Qué bueno comer! ¡Conozcan! ¡Una cómica! ¡Chicletas! ¡Para la madre! ¡Una cómica! 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 ¡Soy yo aquí! ¡Avisa, pendejes! ¿Vete aquí me está reviviendo mi gato? ¡Ay, gracias, gato! A ver si es mejor que ustedes pinche mierda ¡Esto va a ser un puto pescado! ¡Puta madre! ¡Ya sé! ¡Pérenme culos! ¿No están? ¡Hanigan! 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 ¡Hanibu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, bitch! ¡Puta madre! ¡Está mejor que Goku! ¡Puta madre! ¡Es bueno que hayas importado porque acá hay algo chido que... ¡Me vale verga culeros! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh, Cris! ¡No te vayas, neta, güey! ¡Ah, no! ¡Yo no fui, güey! ¡Es cierto, yo tampoco! ¡Fue Alexis! ¡Aquí ese pendejo! ¡Eso te lo mando, güey! ¡Ninuno de la trampa! ¡Ninuno de la... ¡Sí! ¡Amigos, estoy grabando! ¡Ah, sí, estoy grabando! ¡Hala, güey, tío! ¡Ah, pociones! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Un rapero! ¡Un rapero! A ver, habla con él, güey. ¡Más alto! ¡Ese güey es un estafador de cagada, güey! ¡No, estoy haciendo mierda a mis enemigos! ¡De nota! ¡No, güey, con la pistola del Jamehameha, güey! ¡Ah, está bien verga! ¡Está más perro el pescado del Jamehameha! ¡Ah, sí, sí, es infinito! ¡Un perro! ¡Lo malo que yo no me ha traído el puto pescado, no! ¡Este cagada! ¡No, güey, con la cofre, hijo de su puta! ¡No, mames, yo no cago, güey! Espérame. ¡Písalo, písalo! ¡No, mames! ¡Pinches culeros, güey! Es que no sé para dónde se fueron, güey. ¡Pinches culeros! ¡Güey, ya ni viendo el puto mapa, güey! ¡Es que es peña! ¡No tengo mapa otra vez! ¿Qué se me mataron, güey? ¡Qué bueno! ¡Hay como muerto, eh! ¡Hay que ganar aquí! ¡Y aquí por nuestras cosas! ¡Güey, el puto cofre de tres! ¿Cómo le van a hacer, estúpido? ¡No, es de una de dos! ¡Eh, güey, déjame el pescado, eh! ¡No, el pescado es mío, güey! ¡No, güey, yo tengo el pescado! ¡Todo es la espada del vacío! ¡Me dejaron ahí chan buscándome! ¡Ah, güey, bu! ¡Mira, mira! ¡Voyene, revívanme! ¡Ah, bueno, ya al portal no lo revivan! ¡Por culero! ¡Se mueva aquí! ¡Por no ver el mapa! ¡Avenzame, avenzame! ¡Agué, te dejo algo! ¡Voyene! ¡Voyene, brujano! ¡Tenía una brujana! ¡Un chingo de monedas, güey! A ver si la partida parece entornido, por favor ¡Güey, es que yo no sabía dónde estaban, güey! ¡Qué pociones! ¡Vámonos ya, güey! ¿Qué me dio? Yo no tengo ni un pinche pitito parado ¡Vénganse ya! ¡Ah, te invito! ¡Ah, no quiero dejarme! ¡Ah, esta madre rebota! ¡Aguanta, aguanta! ¡Arreo! ¡Me voy a meter a la mazmorra, güey! ¡Pues ya metete a tu pendejo! ¿Cuántas madres los noqueo, güey, con las llaves? ¡Que no seas de tres! ¡Que no seas de tres! ¡Puta madre! ¡Es de tres! ¡Es de tres! ¡Ya estoy pisándole, pendejo! ¡No me llames! ¡No sean mendigas, sábaras! ¡Mirante, pendejo! ¡Ya no hay que cambiar! ¡Estas tienen mejores cosas que yo! ¡No, estas más perras, las negras, güey! ¡Oh, huevo! ¡Mira lo que tengo! ¡Güey, te la cambio por esta! ¡Yo te la cambio por este pez! ¡No me han dado putos maliciosos! ¡Ahora la verdad es que yo andaba buscando qué cambiar! ¡Ahora madre, qué? ¡También es! ¡Ah, tienes que hablar con él y te va a poder eso! ¡No me da poder en la cama! ¡Transición, gamer! ¿Que no era el hombre de nieve? ¡No era! ¿Porque ya no es? ¡No mames! ¡No me puedo volcarita! ¡No! ¡No me quiero matar! ¡Venga, desvíganme! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Fuede escote! ¡No, no, no, no! ¡Váganme, derriba, no! ¡Mamánta! ¡Uh, uh, uh! ¡No, que te pasa! ¡No te va a perder! ¡Me vas a morir ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, que me puse, me puse! ¡Ay, que me puse, me puse, me puse! ¡Ay, qué pasa por ahí! ¡Me arrancó un dedo! Te lo has metido en el culo No, también su charingán es un puto truco Para revivirte Pinches, esos manjos de mierda